Buen día gente, chuchuchuchu, tubera, miren, ¿qué hay aquí? Esto es una rareza, discos raros de conseguir, extraños, de conseguir difíciles, de conseguir únicos en el mundo, y en verdad tengo más, pero acá solo he sacado cinco al azar, que mayormente son musicales, y no hay mucho más que hablar, solo que algunos, los que están sellados, no los voy a oír, creo que solamente está sellado dos, y el otro, el más curioso, es la vigente, ¿no? María Pía, la segunda partner de Timoteo, ¿dónde estás? ¿qué no te veo? Un, dos, tres, y seguimos. Aquí no todos me han costado dinero, algunos me los han obsequiado, el de acá dice Yair Mendoza, 100.000% selladito, selladito, y miren, no tiene su página web, Yair Mendoza, Mon Music, y aquí está el tracklist, ¿no? Los términos del Spanglish, ¿no? Ahora tú, ahora yo, selladito, intactito. Y bueno, el de aquí es algo de la historia de los videojuegos, un Street Fighter político, los reconocen a todos, a Yukimori, al Choledo, al Galan, al tío Blali, y lo ponemos por acá, lo ponemos por acá. Eh, no, por supuesto que no tiene nada, y por supuesto que este sí se puede abrir, ya me está olvidando, ya me está olvidando. El disco, un millón de copias obligado, ¿eh? Curiosidades, ¿no? Los separamos, este libro media, libro media, eh, requesimientos técnicos, miren, estamos hablando de aquí, de que, una época de, ¿no? ¿De qué programas se utilizan? XP, va, XP, esto es cavernicolísima. Ahí está. Por supuesto que en la edición creo que lo detengo, ahí está, ahí está, ahí está. Y esto que es libro media, ¿no? Matemáticas, selladito, todos juntos, de Santillana, Santillana. Salsa criolla, la rumba final, bueno, la de salsa ya está en la etapa final, creo, ya no se sacan buenas salsas, es bien difícil encontrar buenas salsas. Y bueno, aquí, si quieren más detalles de estos discos rarísimos de conseguir, este sí está abierto, este sí está abierto, miren, ¿no? Y aquí está, ¿no? Algunos los he comprado en tienditas de remate, algunos me han obsequiado. Aquí está Daddy Yankee, ¡ah! de este mi portugal el tutor tutututututututututu pero miren no aquí está esta portada parecido a uno de los discos del histórico de históricos daddy-shank y carcel comisson pero este disco bien bien simple les digo que esto es original pero recontra simple voz y líder y coros todo es de tome portugal no productor ejecutivo tome portugal no me gusta musicalmente y el más raro rarísimo creo que es nunca lo vendería si la tuviera la mortal maría pía cerca diría que me lo un autógrafo para que esto gane valor y miren ahí está maría pía y como detalle curioso está su hermana no hay parte del auspiciador ana carina copelo en un programa que ya tuvo no y ahí está el nombre de las canciones por si quieren ver el nombre de las canciones ahí está 321 maría pía no como es tal cual se llama el álbum y no la hago exageradamente larga porque estos videitos de curiosidades de discos qué época estamos aleando si dice aquí están las mascotas época muy muy lejana y hasta el próximo vídeo con estos dos discos rarísimos creo que le tome portugal no es tan raro pero el de maría pía y así así que los despedimos hasta el próximo vídeo vean más listas reproducciones síganme en todas las redes sociales tiktok youtube instagram y twitter